Y lo que van a ver es el colmo del abuso infantil en México. Es el momento en que el miembro de un cártel le da un cigarrillo de marihuana a un niño para que se lo fume. El delincuente estaba fumando dentro de su carro cuando el chiquito, que no debe tener más de 10 años, le tocó por la ventanilla y le preguntó si es que estaba fumando hierba. Y él, muy irresponsable, lo invitó a darse, pues a fumarse este cigarrillo. Este video se ha vuelto viral en las redes, pero se desconoce qué están haciendo las autoridades para hacer pagar a este abusador de menores. Denunció la muerte terrible que sufrió un tiburón blanco, que es una especie protegida en el mundo. Eso sucedió cuando el animal quedó atrapado en una jaula en la que los turistas se sumergen para...